Si esta caba blana se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta seña clara escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuerpo blana les sumaría pistolas de pasos de amor y fantasía Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Si esta casa quedara, ¿dónde estaría? Somos poder locos que no se me han brindado Si esta cama hablara, se convertiría En tus razones de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de vida, un libro de poesía Si este cuento hablara, le escondaría Historia sin pasar de amor y fantasía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!